Ya está terminado en su totalidad, es lo que nos dijo ayer la persona que lo realizó, que es de Ideas Frescas. La intención ahora es presentarlo, que todos tengamos acceso a esa información y obviamente también brindar esa información a los medios. Pues de lo que se trata es de que conozcamos ahora sí que la opinión de nuestro cliente, el que viene y selecciona Mazatlán para vacacionar, tener una experiencia y en función de eso se tengan que tomar decisiones en torno a la promoción. Y a la agenda que como municipio, estado y la propia iniciativa debemos de tener.